La liga que humilló a todas las demás regresa por una segunda season. Desde que la lista oficial fue anunciada, mi hype despegó hasta el espacio. Es un line-up con freestylers llenos de estilo y regresos legendarios como el de Sarasocas que ni siquiera creí que eran posibles. Me esperaba una explosión de emociones, momentos altamente disfrutables y muchas, muchas, muchas funas. Todo lo que mencioné fue cumplido. Esta lista es el terror de Twitter y desde la primera fecha queda demostrado que estamos ante la liga más funable de todas. Es muy temprano para que me desmoneticen el video. Así que dejemos a Johnny para después y mejor empecemos con el regreso del rey de Argentina. Amigo, no les voy a mentir. Escuchar a Código compitiendo en FMS me sacó una lagrimita del pene. Es como si todos mis sueños húmedos se hubiesen convertido en una realidad. Hey pana, sí que de este digo parce, te di la cara y el saque empezó a trabarse. Tengo mucho flow y es muy fácil que lo lance. Hay buenos en Caribe, pero este no descansa. La concha de su hermana, manos en el aire. No bro, sos mi pana y es normal que se freestylen. Venga y te gana y tengo modos. Compito cuando quiero y si quiero les gano a todos, no hay problema. Sabía que el argentino no podía terminar como Khan. Porque aunque les duela a los españoles, Código está a años luz de distancia. Igual, tenía una gran preocupación y tiene que ver con la competencia. Por muy buenos que sean los frees de Cody, esto es un ambiente competitivo. La cuestión era si iba a llegar con intenciones de competir. Y sí, definitivamente está dentro. Más frontal de lo que esperaba, con ataques ocasionales y sin dejar de lado esos flows que lo caracterizan. Fue una verdadera locura. Todas las técnicas que lo distinguen, estuvieron ahí. Esa conexión con la base, las variaciones que hace con la voz y hasta los deletreos volvieron. No aprecias lo genial que Código ejecuta la técnica hasta que escuchas a otros intentarlo. Es demasiado complicado mantener el deletreo mientras le das a la pista. Y si no me creen, pueden preguntárselo al menor. M-E-N-O-R-T-P-A-R-T-E-N-L-E-S-C-E-N-A-R-I-O El menor se volvió un H-D-P-E. No importa la clavación. Estamos tranquilos en C-A-R-I-P-E-L-O-S-P-I-P-E-S. Tienen el Hippie. Manos en el aire que lo hacemos muy bien. El debut de Código estuvo realmente bueno. Y lo mejor es que esto no representa todo su potencial. Si este tipo consigue alcanzar su máximo, va a detenerse el universo. Consigue una ventaja notoria sobre Saki y se lleva la victoria. Aún así, Saki dio con momentos geniales. Se marcó una entrada a la base gloriosa en la que se sincroniza con los cortes precisos de DJ Joker. Hey, Coco, pero dime ahora qué pasa. Le estoy causando dolor, lo que pasa es que él está lejos de casa. De arriba yo te la enrosco, como no me gana con lo que sé, me tirá con lo que no conozco. Hey, no es mi culpa, hermano, que al país que viniste vos no lo hayas estudiado. Es así, este es el pueblo latino, pa' que entendas que no todo el mundo gira en los argentinos. Ay, son los argentinos, mi rap son los mejores. Normal que no me pare y que estos raperos lloren. Saki no falló en dar con destellos, pero no fue suficiente. No solo se enfrentó al regreso de la leyenda viviente, sino que además fue cruzado en contra del local de Costa Rica. Dos batallas realmente complicadas de las que salió con cero puntos. No fallo ni una sola, porque me señalan la verdad y es con la tocola. Me señala así, todo dominando el juego. No señale al rey, según la ley se le caen los dedos. Rivas al momento, pa' que veas, papi, que tienes el sufrimiento. Primero un dedo, después todos el novato. Pasó de señalarme a tener un paro cardíaco. Ruedo. Sdk estuvo fino, muy consistente, asertivo y coherente. Igual, el premio a la coherencia se lo lleva a Éxodo. Normalmente ese premio es para letra, pero hoy fue superado por mucho y en su propio terreno. Los españoles y los mexicanos llorando por el doble tempo, porque supuestamente la base hace que los freestylers sacrifiquen contenido. Mientras tanto, acá tenemos a Éxodo, haciendo las dos cosas al mismo tiempo, sin despeinarse. Yo no soy de Costa Rica, todos saben que soy dominicano, pero soy el tetracampeón centroamericano. ¿Cómo van a tener el anillo que en tus manos? Si tú no eres caribeño, tú eres sudamericano. Aquí deberían de darte una pela, ponerte en la cuarta posición y metártelo entera, porque tú no perteneces a nuestra gigante escuela. Nosotros somos caribe, tú solo eres Venezuela. Cuando improviso yo le suelto mi placer. Éxodo domina y supera letra en todos los sentidos. Mejor fluidez, mayor coherencia, más punchline. Te quedé así como imagen, sabiendo que tú a mí no me representas, y vas a terminar perdiendo hasta la placenta. Con rima es mentira, la mía es más grande y cierta. Tú sabes que las rimas te llueven, las tuyas son bajas, la mía un bestseller. Y te digo la verdad, también lo que le duele, Chan es mejor que tú desde el 2019. Lo único que tuvo letra fue carisma, porque en general estuvo perdidísimo, lejos del nivel promedio. Anúncialo, tienes que saberlo, si no, chúpalo. Hermano, yo vengo a rapear, yo no vengo a competir, yo los vengo a educar. Tenía esa letra que ni sabía dónde carajos estaba parado. Y luego a Éxodo, que te soltaba unas frases que hasta el iluminado de Réplique se tatuaría en el brazo. ¿Crees que a mí me importa si Chan o yo somos más buenos? Tienes que entender que la gente solo aprende por golpes propios, no por coñazo ajeno. Pero si por lo menos eres inteligente y sabes utilizar las neuronas, evitas el golpe de la vida aprendiendo de los errores de otras personas. La votación es espantosa, por no decir otra cosa. Me quedo con el voto de Switch, que fue el único que dio Éxodo. Esto pasa una réplica y la sobrevaloración de letra culmina con su victoria. Para no amargarme, hablemos de la persona que me alegró el día. San Johnny Beltrán. Conmigo te achigas porque eres un idiota. Johnny te duplica el nivel, lo notas. Me quieres intimidar, siembra la boca. Si eres la versión tica de Sarasocas. Qué bonito tu cabello. La verdad que yo te estrello. No tienes nivel. Yo pensaba que eras una grupi del hotel. El día de hoy, mira cómo voy. No lo voy a negar porque no soy un toy. Al Chile con una imperial y sí te doy. Yo tengo todo el estilo. Por eso te aniquilo. Manfucka. Tiro las manos al aire. Que Johnny Beltrán es el mejor freestyler. Y todo de puta en instrumentales. Yo tengo los flow fenomenales. Agitar la gente no te sale. Yo soy Johnny Beltrán. El puto mata lo cole. Aquí a Johnny todavía le quedaba un patrón. Puedes ver cómo Sercofu se lo cuenta. Y me hace gracia que Johnny lo niega con tantos huevos. Que hasta el host se la cree y le da la entrada a su adversario. Básicamente dejaron a San Johnny sin un patrón. Pero es un dios misericordioso y lo permite. ¡Ultima! ¡Dale puta! ¡Trabas tú pendejo! ¡Ah, te la creíste! ¡Tro, uno! Para que veas que contesto y que son rimas reales. Eros la partió. Es un estilo de golpes directos. Y Eros impactó esos golpes con mucha fuerza. Mucha contundencia en sus líneas que trataban de derribar a Johnny. Este muro de grasa inamovible, liricalmente hablando. ¿Qué ocurriría si un objeto imparable chocara contra uno inamovible? Esta batalla es la maldita respuesta. ¿Cómo ves, hermano? ¿Qué te pasa? Me imagino a Johnny Beltrán estando en su casa. Él pasando el tiempo acumulando grasa. Y yo haciéndome un nombre batallando en la plaza. Esas cosas, ¿cómo ves? Este hijo de puta no tiene nada que hacer. De hecho, me recuerda al Club Esport Cartaginés. Esta generación te ha visto campeón solo una vez. ¿Qué más has logrado? ¿Qué más has ganado? Tu carrera está en el pasado. Y asesinos tienen que no vivir acostados. ¿Qué me dice este amigo? Demasiado tiempo, ya no es tan cretino. He estado en México y no me cruzo contigo. Pregunto por los buenos y suena asesino. Última, última. Traes magia en el cuello. Magia es la que te doy cada vez que yo estoy en ello. La verdad, eso no me alivia. No eres la escena de la plaza. Eres la escena de la envidia. Si yo me acuerdo de ti cuando le tirabas mierda a gente como SNK. Cuando te representaba, cuando te cambiaba los pañales porque ese vato es tu papá. No me digas que no. Yo tengo destreza. Bájame el dedo y nunca serás el César. En serio, en sí, claro que asesino. El mejor del mundo, es de mi país. En serio, tú no tienes flow. Es el mejor del mundo, todo ganó. Es el mejor del mundo porque mejoró. Porque estaba batallando con rivales como yo. Última, tenía que hacer eso. La verdad, yo lo expreso. Por eso tú no tienes esencia. Por eso ese vato no mejora. Porque no le das competencia. Se acabó, se acabó. Tiempo, tiempo, ruido, ruido. Johnny se lleva la victoria y avanza su batalla contra Ghetto en donde procede a marcarse un speedrun rumbo a la cancelación de Twitter y de Urban Roosters. Saben, parece que la FMS no quiere rimas de este estilo. Si nos vamos al reglamento disciplinario de UR, el artículo 6 de Responsabilidad Social establece que los jueces tienen potestad para penalizar las rimas o referencias racistas, homófobas o que fomenten el asesinato y otros temas sensibles. Yo esto no lo comparto en absoluto. Hoy prohíben las rimas de negros, la siguiente temporada prohíben las rimas de gordos y así nos vamos hasta que las batallas de freestyle dejen de ser batallas de freestyle. La improvisación al momento nunca debería ser limitada y menos controlada. Yo soy una amenaza. Si te digo, pásame el color piel, ¿cuál color me pasas? ¿De los colores me vas a pasar esta? Pues yo te paso mi puto flow que se manifiesta. ¿Por qué te estás viendo si tú no tienes los textos? Le gano el Travis Scott de Bajo Presupuesto. ¿Por qué tiene las trenzas? Johnny Beltrán ahora piensa. ¿Por qué tus rimas son tan malas? ¿Qué bonitos blackouts hacen en Guatemala? Yo acá estoy en el carrito de Johnny Beltrán. Él es consciente de que está siendo penalizado por sus rimas, pero su comprensión de la disciplina del freestyle va más allá de los textos de un reglamento o contrato. La N palabra suele hacer que te desmoneticen el video. Pero solo por San Johnny voy a dejar el minuto completo. ¡A la perga! Que lo saque, que lo saque, que lo saque. Llámale a tu puta madre para que venga y te rescate. Yo soy Majin Buu en el combate. Ya te hice chocolate. Soy el más gordo de los gordos. Yo te descompongo la verdad, flow, yo te pongo. ¿Qué mierda estás mirando? Tus papeles los estás buscando porque rapeando eres muy decadente. Y Johnny Beltrán te gana siempre. Hay una pregunta que tiene la gente. ¿Eres un humano muy tonto o un simio muy inteligente? ¿Me la celebraste? Obviamente. Porque Johnny Beltrán es el rey. Le tienen miedo a mis letras y no son la triple G. Ok, me pasé de racista. Johnny Beltrán te gana en el freestyle. No podíamos decir, nigga, bro. Así es, si quitaste el contrato, también lo quito yo. Nigga, nigga, nigga. ¿Para qué bajen esta mierda? Que lo digan. Porque yo no le tengo respeto. Así es. Porque un español no me dice qué hacer. El público no crea su nombre porque sean racistas. La audiencia es consciente del contexto ficticio de una batalla. Y si gritan su nombre es porque Johnny les está entregando un espectáculo exagerado. Está creando un ambiente disfrutable. Y esto continúa con Ghetto. Estoy ganando el combate. Le estoy haciendo jaque mate. Quería barras, callate. Un cero de verdad y una barra de chocolate. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Johnny jugando con el color de piel. Mientras que Ghetto se fue al ángulo de la gordofobia. Algo realmente divertido. Solo que dentro de todo lo bueno, también llegamos a lo malo. Y es el resultado. Vamos, la ejecución de Johnny fue muy superior. Ghetto dio con buenas ideas. Pero su ejecución dejó mucho que desear en diversas ocasiones. Si estoy a la par tuya, sigo rapeando de 10. Hijo de puta, ¿no entendiste? Loco, ni ni siquiera lo absorbiste. Loco, ¿lo perdiste? Entre gordo y negro, ¿quieres hablar de chiste? Cuando yo diga a Johnny, ustedes deciden eso. Yo, en serio, hermano, porque tengo el proceso. Ahorita mi hermano vas a entender eso. Maldito, grasudo, hijo de puta, come queso. Cuando yo llegue a Johnny, ustedes dicen obeso. ¡Johnny obeso! ¡Johnny obeso! ¿Entendiste? El proceso es lo más cerca que tu nombre. Y tu cultura vas a gastar en el mismo peso. ¡Oh! El peso se lo di. Dos votos a Johnny, uno a Ghetto y dos réplicas. Esto lo puedes ver desde dos ángulos distintos. Por un lado puede ser un tongazo. Pero por otro lado puede ser la votación correcta aceptando el reglamento de UR. Me refiero a que si su manual dicta la penalización de las rimas de color, pues supongo que están siguiendo los lineamientos de la empresa. Ahora, eso no significa que estén obligados a hacerlo. En el Freestyle Forum, Streamo habló de los castigos por insultos a jueces. Si no vieron mi resumen pasado de la FMS México, les hago un resumen rápido. Básicamente, esta temporada los jueces pueden penalizar a los freestylers que los insultan. Y a pesar de eso, Streamo mencionó que nunca realizaría una de estas penalizaciones. Él se toma a juego lo de ser insultado dentro de una batalla. Fuera de la batalla ya sería una situación diferente. Y considero que esa manera de pensar es la indicada. Es la basada. El comportamiento de Johnny va directo hacia el espectáculo. Nunca con la finalidad de provocar un daño en la sociedad ni ninguna de esas mierdas. Los jueces no comprendieron algo tan básico. Los fundamentos de una batalla de freestyle. Abran los ojos porque esto me representa. Se suben al escenario a decirse de todo y miren cómo terminan. Con un fuerte abrazo. Y bueno, Geto con la espalda completamente destruida. ¡GETO! ¡Eres el mejor a la verga! ¡Un pinche ruido para Geto! ¡Qué tranza! ¡Poque ruido para Johnny Beltrán, gente linda! ¡Poque ruido! ¡Vamos con la siguiente batalla! Aprovecho para avisarles que ya estoy preparando los rankings de peor a mejor competidor. Y solo por este resultado, en vez de penalizar como Urban Roosters lo hace, yo voy a agregar bonificaciones a todos los freestylers que suelten rimas sensibles o que vayan en contra de minorías. Así que, espérenlo. Dicho esto, avancemos al Réplique contra Geto. Amigo, Réplique llegó inspiradísimo al Caribe. Puta mierda, me cago en tu moda. Yo rapeo en serio y piola. Lo hago así, fuera de joda. A la tierra de Poseidón llegaste ahora. Pero el que no respeta esa tierra, lamentablemente se ahoga. Así que mantente atento, perfecto. Entro, mostrando mis textos, revolucionamiento. Entro con mi propia piel. Yo soy el arca de los animales, llámame Noé. Yo no te llamo Noé para nada. Te rapeando por su propio peso cae. Pero cuando cae, se levanta. Y tú no le desenrae. ¿Entendiste eso? No, por supuesto que no es muy complicado soltar mis frases. Yo no soy ese hombre que tú dices que renace. Yo nunca dije que lo que haga no sea fácil. Apagar el celular es muy fácil, pero nadie lo hace. Así que, hermano, ese es el punto. Que podrían hacerlo, pero se ponen todos a vender humo. Por eso yo no compro con estos fake MC. Yo no leo la RAE, puto la RAE. Me lee a mí. Pues así, puede comprender la mierda que me quiere a mí decir. Réplique se lleva a la victoria. Y saltamos a la batalla estelar de la noche. En su duelo contra Saki, escuchamos a Código con un beat mode. Se caracteriza por fluir, así que podrías llegar a pensar que fue como sacarse la lotería con el modo random. Pues ahora no tiene un minuto libre. Contra Réplique tiene un easy mode. Y amigo, me esperaba que tuviera el mejor minuto libre. Pero jamás imaginé que Código se llevaría el mejor minuto a temática de la jornada. Estoy en el modo fácil. Sabes que tengo rap para hacerlo. Así siempre se la encajo. Estoy tranquilo en la pista. Haces un buen freestyle, pero no quedarías en entrevistas de trabajo. Tranquilo. Yo estoy matando a mi bro. Sabes que soy el reloj, como el tiempo manejo en todo. Soy como un metrónomo. Sabes que como todos los tonos, te detono. Cada vez que mejoro sobre este son. Fuck. Me voy a ganar el premio Nobel. Porque tengo todo el poder y el flow que no ve él. Tengo mucho rap para hacerlo. Ey, mi brother, le gano hasta sordo con un flow como Beethoven. Ya tú sabes. Esta mierda es como arte. Arte sano de mi rap. Te gano para enseñarte partes. De rap original. Porque esto no se comparte. Replica me cae bien, pero hoy me toca enseñarte. Así que tranquilo. Tengo rap, no es oculto. Yo no soy de esos que te van a venir con insultos. Yo soy del rap que te va a llevar hasta el punto en que dejes de ser emo y te conviertas en adulto. Última. Yo lo hago de primera. Las manos en el aire que mi lima está por fuera. Replica tenía dos ventajas muy significativas en este encuentro. La primera es que Cody por poco se rompe la boca en la grada y salió algo mareado. La segunda es que cuando dije que venía inspiradísimo, lo decía en serio. No había visto a Replica tan decidido y con tanta hambre de victoria desde su batalla contra Trueno. Espera, ¿de qué año es esa batalla? Desde el 2019 no sentía esas intenciones tan enormes por ganar. Además de que hay batallas en las que no da con lo que quiere. Suelta sus ideas al aire y no encajan. Pero hoy las estaba clavando prácticamente todas. Una maldita locura de minuto. Tres, dos, uno. Dejo que caiga todo. No es vale que sepas montar en el micrófono. Tu mierda no la compro del todo. Tú eres como el opuesto a eso. Porque no haces comedia y rapeas bien, pero en el fondo no dices nada. Por cierto. Está ya bueno que me digas algo que sientas en el fondo. No importa si se trata de amor o trata de odio. Narrame tu vida, contame tus episodios. Hablame de tus hombros con tus ángeles y tus demonios. Hablame de algo que sientas bien puro. Agarra tu alma y déjalas al desnudo. No vengas con tu doble tempo que cualquiera podría hacerlo siendo un pelotudo. O con tu tarareo, con las palabras y las sílabas, yo lo hago a menudo. Lo hago cuando quiero. No necesito, quiero expresar algo. Algo concreto. Cae directo el milagro. Manucho conflicto, puedes llamarlo tu heraldo. A veces soy bestia y no sobrevive si es que salgo. Como es que salen verdades que tienen detrás de la cueva. A veces me digo a mí mismo que tengo que escribir poema. Tengo que entrar dentro de mi propia hiena. Manucho conflicto es verdad. La puta sin quimera. Lo escucho una y otra vez y me sigue sorprendiendo. Decir que Replik estaba motivado sería quedarse corto. Es que hasta puedes oír como fuerza su voz. Esa tranquilidad que a veces lo define se transformó en agresividad pura. Y me pregunto si fue cuestión del día o si es el resultado de tener un referente como código delante. Mi apuesta va para la segunda opción. Tres, dos, uno. Yo, 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 primera fecha código lamento te voy a ganar. Y siendo lo que siento lo convierto en realidad. Vos representas la bandera y eso es verdad. Yo no porque lo que represento no se reduce a lo material. No lo pondría de verdad para decir lo que siento es fundirlo en la espiritualidad. En este canal puede decir que te aburre mi rap. En realidad vos te aburre el rap y por eso estás acá. Porque no sabes qué hacer. De repente la cagada... Da esta risa ver cómo Manucho, que en facetas pasadas rechazó las batallas, se pone a darle consejos a Cody sobre el circuito. Todo mi respeto para Código, la verdad que tiene muchos aspectos que puede que me representen. Sin embargo, estás volviendo a las batallas. Tienes que ponerte más caliente. Yo también no atacaba, no citaba punchlines y hacía todas cosas inteligentes. Pero esto es una batalla, así que agarra el puñal y hundilo bien fuerte. En la deluxe, Código pasa por una confusión diciendo abeja en vez de oveja. Algo que Replik utiliza para ponérselo en contra. Y que después Código arregla con una referencia a Wu-Tang Clan. De acá, el que tropieza con las palabras es Replik. Porque la diferencia de edad marca una diferencia que le permite a Cody regresar otro ataque realmente efectivo. O un intercambio que iba de un lado a otro, cerrando de manera épica. Ya me cansé, no me hables del gorila. Si sabes que en esta técnica tu estilo morirá. Mi técnica de flow deja tus patitos en fila. Vos sos una abeja muy fácil de esquilar. Soy una abeja muy fácil de esquilar. Las ovejas esquilan, te lo tengo que explicar. Las abejas lo que tienen es miel en el panal. El miel de la profundidad de mi otro canal. Pero yo lo improvisé, no fue con mi lapiz. Es que esquilas a la abeja porque soy el killapiz, mother fuck. Y mis rimas se disfrutan. Tanto te haces el rapero bobo y no sabes de Gutan. Por supuesto que se de Gutan, que me representa. Solo escuchaba en mis auriculares y los 90. Yo soy pura esencia. Soy el cordero negro de las competencias. ¿Cómo mierda va a escuchar en los 90? ¿Desde dónde escuchabas? ¿Desde la placenta? Mi flow ya representa. ¿Viste en el Caribe cómo perdiste con la lima argenta? El enfrentamiento cierra en un empate. Se nota que Replik esperaba esta batalla. Y se dejó el alma para llevarse la victoria. El problema es que después de ganar, se le olvidó desactivar el modo de ataque. Hey loco, mi respeto para el fucking Replik, alta bestia. Todos mis respetos me re-representan, tío. A lo reo, para la puta código. La puta bestia, código. No la puta. Definitivamente, FMS Caribe se lleva el trofeo a la mejor primer jornada por mucho. La más disfrutable, la más auténtica y divertida. Esperemos que continúe dominando el panorama. Y sin más, con esto me despido. Adiós. Adiós.